En este momento lo que hay es alegría por los resultados que han demostrado un importantísimo apoyo por parte de la sociedad castellano-leonense, porque han sido más de 200.000 votos, que es un resultado magnífico, y luego hay un espíritu constructivo y una mano tendida, y ahora, como se está hablando, las personas autorizadas para decir cómo va a llevar la negociación Vox son las que la están llevando, que son Santiago Abascal y el candidato. Por lo tanto, nada que añadir, simplemente que las urnas han hablado, que efectivamente el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero las ha ganado de tal manera que es muy difícil que pueda gobernar en solitario, porque eso no es lo que han dicho las urnas. Las urnas le han dado una mayoría, pero no la suficiente. Por lo tanto, efectivamente, tendrá que hablar, y yo creo que, lógicamente, los principios del Partido Popular, que tampoco los ha explicado el señor Casado, tienen que estar más cerca de los de Vox, que de los del Partido Socialista actual, que se alía con los enemigos de España. Entonces, me parece que siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!